El abogado Marlon Loaiziga dio a conocer la importancia sobre la declaratoria heredero y es una resolución dictada por un juez por lo cual se reconoce el carácter de heredero universal a una o varias personas. Consiste en que los miembros de un bien inmueble, los dueños de un bien inmueble, deben estar claros que se deben hacer dos cosas. Dejar clara la situación en vida, establecer el testamento donde digan a quién le van a dejar los bienes inmuebles y todo lo que tengan ellos o bien de que las partes que son los sucesores, los hijos o la esposa, deben estar claros que una vez que se muere el dueño del bien inmueble tengan el derecho de adquirir su derecho a través de la vía declaratoria heredero y tienen que ir a la vía jurisdiccional que hace el juez de distrito para efectos de entablar la solicitud. Esto se llama jurisdicción voluntaria. ¿Qué es lo que pasa en esto? Que cuando exista un vivito que quiere hacerse pasar de vivo y eso lo va a presentar nada más él, la declaratoria heredero, y a otros hermanos, existe el procedimiento de oposición y tienen 15 días los otros hermanos para presentar el escrito de oposición. Y una vez que se oponen y le dicen, no, yo también soy el dueño, yo también tengo derecho a la herencia, entonces el juez tiene que dar intervención a los otros hermanos y ir al proceso de oposición para demostrar que son hermanos. También debe presentar el certificado de nacimiento donde le parezca el papa correctamente. Hay muchos problemas en cuanto a las partidas de nacimiento. A veces tienen apellidos cambiados, apellidos invertidos, nombres incompletos o nombres que no son. Entonces eso tiene que corregirlo primero. Para que pueda demostrar de que sos hijo del causante, tiene que tener los apellidos correctos del causante. Asimismo, debe conocer qué requisitos se utilizan para dicho trámite. Primero, debe establecer el acta de defunción, que esté correcta, con el nombre correcto conforme aparece en la cédula de identidad. Segundo, sacar copia de la cédula de identidad y presentarla en él. Tercero, debe presentar un avalúo de la propiedad. Este avalúo puede ser de la alcaldía de Managua o de la alcaldía donde esté el departamento, que es el pago del IBE que está valorada la propiedad y ese avalúo es que debe presentar. O bien solicitar a la DGI un avalúo de la propiedad para efectos de juicio y gradatoria de heredero. Ahí te lo entregan, pero vos pagas una cantidad de X y te entregan el certificado de avalúo catastral. Dentro de la práctica y la experiencia, a veces sucede hasta de un año. Actualmente, los jueces se atrasan tanto en eso que se lleva un año. Noticias 12, Darlen Tellez.